En materiales y acabados Sofía tenemos los mejores accesorios, cenefas, pisos y azulejos y somos distribuidores oficiales de Cementos Fortaleza y por etapa navideña, en la compra de tu juego de baño, llévate de regalo una mezcladora o un céspol para tu lavabo en la compra del azulejo, llévate de regalo una regadera, promoción válida hasta agotar existencias